Atención, si usted o sus hijos conocen a un maestro o maestra que se esmera por dar lo mejor de sí a sus estudiantes, él o ella pueden ser nominados a maestro del mes. Eso sí, el afortunado ganador de una tarjeta de 500 dólares en efectivo tiene que impartir clases en el Distrito Escolar de San Diego. Sabemos que hay muchos maestros y maestros excelentes a través de todo San Diego, y que hay muchas historias que los padres y estudiantes nos pueden decir sobre estos maestros y cómo cambian las vidas de los estudiantes. La iniciativa es la organización no lucrativa upfort.ed, cada mes escogerán un maestro o ganador. Si usted desea nominar a alguien, visite la página de internet que aparece en su pantalla.